Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura y a leer. Sensacional cuando salió en la madrugada y al mediodía ya noticia confirmada y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue un titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quieras. Tu nombre ha sido un retrato que corté y en el álbum te lo olvido y lo pegué. Pero tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura y a leer. El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura y a leer. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura y a leer. Y al zapato te boté. Para que leer un periódico de ayer. Vete camina y apártate de mi vera, apártate de mi lado. Para que leer un periódico de ayer. Tu amor es el diario, la prensa, Radio Vemba, Radio Vemba. Vete camina y apártate de mi CNN, T都是 flingidas de blogger Tercerar si no me escanso de un periódico de ayer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vete, 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 mamá buena, ya no te vuelvo a querer. Vete, 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 mamá buena, ya no te vuelvo a querer. Vete, 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 mamá buena, ya no te vuelvo a querer. Vete, vete.